Trabajadores de Coca-Cola continúan manifestando hasta ser escuchados, así lo dijeron en plena manifestación. Los fríos ilegales de la transnacional FEMSA que abusivamente, antejanizamente han despedido a 22 compañeros, compañeros de agencia Coca-Cola Jalapa, por lo tanto han dejado de percibir sus salarios, lo que implica no poder llevar el sustento diario a sus familias. Sus familias que hoy, hoy están aguantando hambre. Esas familias que son de aquí de Jalapa, que requieren a la transnacional, a decirle a estos trabajadores, el rumbo de aquí de esta hermosa tierra de Jalapa, que han quedado despedidos. Porque ellos están haciendo un ensayo en beneficio de ellos para poder destruir al sindicato de Coca-Cola que lleva 41 años de lucha, 41 años de fundación. Y en esos 41 años, desde la época de los 84, hemos sufrido con la desaparición de dos compañeros. Hemos sufrido con la muerte de un compañero donde se encuentra la central en la ciudad capital, Aguilar, Martes y Zona 12. Hemos sufrido la desaparición de varios compañeros. Compañeros que han sido torturados y por lo tanto, el Estexa, el sindicato de Coca-Cola, hoy, hoy, no cierra el corazón leve, porque cuenta con 8 mártires, 8 mártires que fueron entre asesinados y desaparecidos. Pero esa sangre que fue derramada, hoy, esa sangre sirve para germinar, esa sangre le da vida a este nuevo sindicato. Y hoy nos hacemos presentes aquí para darle el respaldo a estos compañeros despedidos. Y nos sentimos fortalecidos porque está aquí también la prensa internacional actualmente la rendita. También queremos agradecer también por medio de esto, agradecerle a la FEDATRAC, la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Coca-Cola, con sede en Argentina. También queremos agradecerle a Fataga, al Espíritu de Honduras, a los compañeros de Panamá, también Coca-Cola Panamá. También queremos agradecerle a Carlos Ríguez, a Yari Nicaragua, que ellos también son Coca-Cola, y su respaldo incondicional a este glorioso sindicato. Pero especialmente queremos agradecerle, queremos agradecerle a usted, Jalapaneco, por ese apoyo incondicional, porque ese apoyo nos mantiene vivos y ese apoyo nos despierta y nos hace que sigamos luchando. Gracias, pueblo de Jalapa, el Estexa y Dios, el vamos a vivir eternamente agradecidos. Hoy fue hoy y agradecerle a ustedes, prensa de aquí de Jalapa, medios de comunicación, que estemos agradecidos por la cobertura que le da. Nos llamamos Estexa y significa Sindicato de Trabajadores del Pueblo de Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.